Gracias, senador Cassidy, senador King. Gracias, señor presidente. Veramente quiero decirle la palabra. ¿Tiene usted alguna duda sobre la recomendación de la mitigación con el senador de la evidencia? Que no obstante todo lo que está hecho en los Estados Unidos, nuestra tasa de mortalidad es peor que Suecia y el mundo menos desarrollado que no puede hacer las cosas que usted está promoviendo. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Está usted dispuesto a estudiar los datos de aquellos países que tomaron muy poca acción? ¿Tienen una tasa de menor mortalidad que los Estados Unidos? Espero que sí. Y mis colegas y yo somos lo suficientemente humildes de saber que cuando entran nuevos datos hacemos nuevas recomendaciones. Pero a mí no me importa decir que la única manera que pudimos haber detenido detenido, la explosión de la infección era básicamente, no voy a decir cerrar, digo básicamente tener la separación física y el tipo de recomendación que nosotros hemos hecho. Usted ha sido un gran fanático de Cuomo y el cierre de Nueva York. Usted tiene la tasa mayor de mortalidad del mundo. ¿Cómo podemos decir nosotros? O el gobernador Cuomo tuvo un gran trabajo y se le hizo las cosas muy bien. Él tuvo la tasa peor. No, señor. Usted no está diciendo la verdad, señor senador. Usted lo ha hecho anteriormente también. Ellos tuvieron un gran problema. Cometieron algunos errores. En estos momentos, si usted estudia lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que está ocurriendo en Nueva York para tener la positividad de pruebas de 1% o menos, es porque están estudiando las pautas que nosotros hemos montado del grupo de estudio. Estas cuatro o cinco cosas, máscaras, mantener esa sana distancia, estar afuera en vez de adentro, evitar los grupos, y han desarrollado ya una comunidad, una inmunidad comunitaria suficiente. Ya no tiene una pandemia. Yo quiero decirle a usted, senador, que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Esto ocurre siempre con el senador Rand Paul. Siempre. Usted no está escuchando lo que dijo el director de la CDC, que en Nueva York hay como un 22%. Si usted cree que el 22% es inmunidad social o comunitaria, yo creo que usted está solo en su carencia. Gracias, señor presidente. Vamos a continuar. Tenemos las audiencias regularmente. Gracias, señor presidente.